Tengo una vieja muy andariega, teniendo carro no se asosiega Tengo una vieja muy andariega, teniendo carro no se asosiega Le gusta el whisky, le gusta el wine, toma vironga para darle shine Le gusta el whisky, le gusta el wine, toma vironga para darle shine Tengo una vieja muy retobona, parece joven pero es jamona Usa sus trenzas y dientes de oro, y a mi me trata como un tesoro Baila la polca y el taconazo, como el del norte me da dialazo Camisa negra muy bien planchado, guarache nuevo y a tejanao